¿Por qué he caído en Pueblo Picado? Porque es aquí donde los sueños se hacen realidad Todos los que se habían truqueado ¿Por qué he caído en Pueblo Picado? Porque es aquí donde los sueños se hacen realidad Todos los que se habían truqueado Porque he caído en Pueblo Picado Eres mía de nadie más Eres mía siempre y siempre Porque es aquí donde los sueños Se hacen realidad